Estuve aquí muy feliz y muy contento en Asturias. Estoy más de apoyo moral. Mis expectativas para el día son pasarlo fenomenal. Sería un palo que me ha ganado un periodista deportivo. Esta va a ser una prueba muy complicada. Me lo voy a pasar muy bien. Ahora mismo estoy un poco en pánico. Además de escribir o de hablar, también participemos. Y creo que voy a ser la que peor va a hacer todas las pruebas. No sé qué hago aquí muy bien. He venido aquí porque ha fallado algo. ¿Esto es un rail? ¡Feliz año! ¡No lo ponen los premiados! ¡Que vais en coche! ¡Bienvenidos a lo infierno! ¡Avante! La segunda prueba consiste en un itinerario de marcha norteamericana. Y ahora, amigos y amigas, nos vamos al agua. ¡Pues lo he dicho! ¡Bienvenidos a mi brazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entre qué entero corriendo! Y hay que intentar hacer lo mejor posible. Esta figura más grande, más pequeña es lo de menos. Perdonadme, pero os he ganado. ¡Ay, que no vale! ¡Sí, doña! ¡Esto no vale! Yo limito, ¿sabéis? Hay que calentar los huevos en la punta y poner la mano atrás porque el calor se protegerá por ello. ¡Para aquí te diría que sí! Bueno, pues el jefe no lo dejó bien, pero no lo dejó. Estamos aquí con Juan Carlos Rivero, componente de Navajita Platea, que está haciendo honor a su nombre. ¡Todas están realmente bien! La experiencia única, aprovechando el mensaje de Asturias. Feliz del día que hemos pasado. Soy el único que puedo decir con claridad que no he ganado nada. Estoy muy contento de haber venido aquí. Todo ha sido una maravilla, la verdad que me he pasado genial. Nos reímos como nunca. Hay de todo y sobre todo un objetivo. Creo que estamos sonriendo aún más de cómo hemos empezado. Que nosotros tengamos ganas de volver aquí, que esto sea una ilusión, es el mejor éxito que se puede llevar. Un día interminable, pero a la vez no quiero que termine. Solo hay un problema con este tema, tengo que volver. ¡Gracias!